Esta noche yo no estaba ahí, debes estar con tu vida, a mí, a mí, fue igualito a mí. Estas son buenas sentidas, esta noche yo no estaba ahí, debes estar con tu vida, a mí, a mí, fue igualito a mí. Te cuenta que me vieron de esa nueva ciudad, con un verbo por mí, en tu cara de ganar. Mirando a todas las noches, cuando se fue por mí, pero eso sí, no sé, 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 no sé. Esas son puras mentiras, esta noche yo no estaba ahí, debes estar con tu vida, a mí, a mí, a mí, fue igualito a mí. Esas son puras mentiras, esta noche yo no estaba ahí, debes estar con tu vida, a mí, a mí, a mí, fue igualito a mí. Me dicen que me dicen que me dicen que me hacía, no sé, 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 no Esas son puras mentiras, esta noche yo no estaba ahí Pero es que está confundida, había un tipo igualito a mí Esas son puras mentiras, esta noche yo no estaba ahí Pero es que está confundida, había un tipo de salida Esas son puras mentiras, esta noche yo no estaba ahí Pero es que está confundida, había un tipo igualito a mí Esas son puras mentiras, esta noche yo no estaba ahí Pero es que está confundida, había un tipo igualito a mí